Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a Conexión Europa, allá en casa, en Madrid, después de nuestra excursión a Lisboa, a Portugal, para el empate de Benfica y Paris Saint-Germain, uno a uno, y por eso queremos empezar este programa después de la tercera fecha de esta bendita Champions que vivimos en TNT Sports México, por supuesto. Por supuesto, queremos empezar el programa hablando de este Paris Saint-Germain, que es líder con Benfica, después del empate de las últimas horas uno a uno, decía, líder con siete unidades en este grupo H, la vuelta de este partido será el próximo martes y allí estaremos en París, en el Parque de los Príncipes, para ver si alguno de los dos puede conseguir un triunfo y se despega, ya pensando en la clasificación a octavos de final. Por supuesto, mencionar el golazo de Messi, que ya le marcó a 40 equipos diferentes y es récord en Champions League. La figura de Donnarumma, muy importante para el equipo de Galtier, en su momento para mantener el cero y después para aguantar el resultado en algún momento. Y también, obviamente, mencionar a Berratti, que terminó como jugador del partido para la UEFA. Tema Messi, varias cuestiones. En realidad, primero que nada, especulando, porque Messi pidió el cambio, se lo pidió a Galtier, evidentemente sintió el cansancio físico, el rigor. Se habla de una contractura, como mucho, pero no hay lesión, es simplemente una cuestión menor muscular, también relacionada a la fatiga, al cansancio, como decía. Y entonces, imagino, imaginamos que el fin de semana, frente a Rheims, el astro argentino va a descansar y quizás si está en buenas condiciones, obviamente, entre ceja y ceja el Mundial de Qatar. Quizás, si está en buenas condiciones, juegue la próxima semana, entonces, frente a Benfica, esa vuelta que les mencionaba en el Parque de los Príncipes. Además del golazo, que se convertía en el gol número 127 de Messi en esta Champions League, fue seleccionado como el mejor gol de la fecha, en la Champions, en la máxima competencia del fútbol a nivel europeo. Por último, dos cosas. También, una tiene que ver con Messi, es que en declaraciones recientes confirmó Messi que el Mundial de Qatar será su último Mundial, muy probablemente, salvo algo muy extraño. Y que, entre otras cosas, dijo Lionel, no sabe todavía qué va a ser de su futuro, más allá del fútbol, porque le gusta la dirección deportiva, le gusta el armado de grupo. También ha mencionado que está interesado en seguir ligado de alguna manera cuando se retire, todavía falta, esperemos, pero que lo viene pensando y todavía no tiene esa decisión bien tomada, 100%. Está viendo a ver qué le gusta dentro del fútbol para cuando ya no tenga más puestos los botines, las botas. Pero bueno, falta todavía, no nos adelantemos. Aquí está el presente con Paris Saint-Germain y veremos el futuro dónde. Si en París, si en Barcelona, si en la MLS o en otro lugar. Por último, ahora sí, Nuno Méndez. Otro de los que se fue, en este caso sí, lesionado en el partido. En un momento se cayó en el césped, no pudo más. Una lesión muscular en el muslo y tiene, según confirman en Francia, para tres o cuatro semanas de baja. Así que, mala noticia para Galtier. Nuno Méndez estará al menos un mes fuera de los campos de juego. Y de aquí, nos vamos a conectar, en Conexión Europa, con Ignacio Migueles, Nacho Migueles, con toda la información de Real Madrid, después de la buena victoria del equipo de Carleto Ancelotti. Nacho. Hola Emi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, en Madrid, la resaca del Madrid-Saktar es cuanto menos sorprendente, porque a pesar de que el Real Madrid ha conseguido los tres puntos frente al Shakhtar, y sobre todo ha conseguido los nueve puntos en esta primera vuelta de la fase de grupos, ayer el titular que queda, o el titular que deja, es mucho fútbol y pocos goles. Muchas críticas a que el Real Madrid, a pesar de llegar, 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 llegar y llegar, no haya conseguido marcar, marcar, marcar y marcar. Veremos qué sucede la semana que viene en Polonia, en Varsovia. Ahí se jugará el Shakhtar-Real Madrid, el primer partido de esta segunda vuelta, la segunda toma de contacto entre estos dos equipos. Veremos si el Real Madrid consigue hacer lo que hizo el año pasado, que fue ganar 2-1 en el Bernabéu y por 5, en este caso en Kiev, no en Varsovia, porque allí se jugaba, el año pasado se jugaba en Kiev, en Ucrania, en el país del Shakhtar. Veremos si sucede lo mismo o no, pero como digo, las sensaciones que ha dejado el partido del Real Madrid es mucho fútbol y pocos goles. Se le exige más al Real Madrid, en cuanto a cifras goleadoras, veremos si lo consigue o no. En cualquier caso, yo lo que recomiendo es que ojeemos todo lo que ha pasado esta jornada y aguardemos un poquito, porque la semana que viene sigue la Champions. Esto no para y, por ejemplo, yo voy a estar en Varsovia hablando del Shakhtar-Real Madrid. Enzo, creo que tú tienes mucho que contarnos, así que cuéntanos cómo has vivido la jornada de Champions esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho Miguel? Es un placer saludarte y verte caminando por las calles de Madrid. Seguimos recorriendo Europa en esta conexión que hacemos siempre en TNT Sports para todos ustedes, amigos de México. Y bueno, yo les quiero contar que acá también hay un teatro de la música, en Barcelona, en Cataluña, un teatro muy famoso. Hablamos del teatro del Liceu, uno de los más famosos de España, importante en Europa. No sé si compita con el teatro de la escala y el glamour de Milán, pero la música tiene esas cosas, ¿no? El otro día lo hablábamos a pie de campo, que la orquesta de Inzaghi tocó mejor, se escuchó mejor la música del italiano que la del catalán Xavi Hernández. Y ahora tiene su oportunidad, Xavi Hernández como el director de esta orquesta, con todos los barítonos y los sopranos y los instrumentos, de tener una mejor música. Porque la verdad que más allá de la polémica que hubo en cancha y el juez esloveno Vincic, el Inter, por lo menos hasta antes de esa jugada, venía jugando mejor. De hecho, marcó el gol en los pies de Charanoglu. De esa tensión defensiva lo dejaron patear al turco y de esa manera el Inter finalmente se lleva los tres puntos. Por eso, la oportunidad ahora la tiene la música del Barcelona. A ver cómo suena esa música de Xavi Hernández. Si es que mete, no sé qué instrumento pondrá, pero me parece que con el ingreso de Franky de Jong puede sonar mejor, ¿no? Seguro que sí en la mitad de cancha, en donde se vio sobrepasado Gabi, Pedri y Busquets. Y ahí podría darle una mano el holandés a Xavi Hernández. Eso en cuanto al andamiaje del equipo. Buenas noticias. Me parece que el equipo va a ser casi igual a lo mostrado ahí en el teatro de la escala de Milán, como dicen ellos, ¿no? San Siro. Y en ese sentido, el Barcelona, con los mismos nombres propios, me gustó mucho Valdés, su ingreso. Me gustó mucho, por ejemplo, lo que hizo Ansu Fati, lo poquito que entró. Le dio frescura, le dio otra cosa, algo diferente al Barcelona, que va a tener otro jugador, el número 12. Ya lo dijeron los propios catalanes a través de sus redes sociales. Esperan que se llene el estadio. Y yo creo que el estadio va a estar completamente lleno. Porque de cierta manera el Barça aquí, en su casa, se está jugando gran parte de una temporada que, en cuanto a la ilusión, apostaban por la Champions. No clasificar octavos, más allá de que el grupo era complicado, es verdad. Muy difícil el grupo con el Bayern, el Victoria Pilsen por ahí, el invitado de piedra, pero había mucha ilusión. La llegada de Lewandowski generó mucha ilusión. Y hasta ahora, por lo menos en Champions, el Barça no ha cumplido. Porque en los grandes partidos, contra el Inter, por lo menos, y contra el Bayern de visita, no ha podido sumar un punto. Desde acá, la ciudad condal, les mando un abrazo. Por supuesto, a mi colega Daniel Reyes, que está en otra parte del viejo continente, por allá por Holanda. Muchas gracias, Enzo. Los saludo con mucho gusto desde Holanda, donde aquí se jugó el martes pasado el duelo más importante para los mexicanos en la Champions League de esta semana. El Ajax recibía al Napoli, a priori, un partido más parejo de lo que pasó en la cancha, es cierto. El Napoli venía como líder de la Serie A, mientras que el Ajax no la venía pasando del todo bien en la Eredivisie. Y a finales, con los mejores mexicanos, el Chucky Lozano y Edson Álvarez lo ganó. Sin lugar a dudas, el exjugador del Pachuca y del PSV, el Napoli le ganó 6 por 1 al Ajax. Chucky Lozano no marcó, no marcó gol, pero se vio bastante bien. Al principio recibió un par de patadas de Daliblin, pero después le agarró el ritmo al partido. Según las propias palabras de Chucky Lozano, con las que hablamos después del encuentro, dijo, alguna vez que encontré mi ritmo, todo fue mucho mejor. Mientras que Edson Álvarez la pasó realmente mal. No solo Edson Álvarez, sino en general. Todo el Ajax, la verdad es que el Napoli fue superior desde el primer tiempo, donde ya tenía liquidado el partido 3-1, acabaron en la primera mitad. Y ya en el segundo marcaron tres goles más. Edson Álvarez y el Chucky Lozano jugaron todos los minutos, no salieron de cambio. Pero obviamente fue mucho mejor lo que vimos de parte de la de Chucky Lozano. Edson Álvarez, dentro de lo que pasó con Ajax, fue de lo más rescatable. Acabó jugando incluso de defensa central, después de que expulsaron al capitán, a Prudan Tosantadich. Tiendo en cuenta que en la previa, Alfred Schroeder, aquí en los micrófonos de TNT de Sport, nos decía que para él, Edson Álvarez se comportaba como capitán, aunque no tenía el gafete. Pues bueno, la actitud que mostró fue la correcta, pero desafortunadamente en el fútbol no le alcanzó ni a Edson, ni en general al Ajax. Vamos a ver si se recupera Edson Álvarez y el Ajax para la siguiente semana, para enfrentar igualmente al Napoli. Partido bastante caliente que se va a jugar allá en Italia. Yo soy Daniel Reyes y le doy las gracias a todos ustedes por haber estado en esta edición de Conexión Europa. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!